Bienvenidos a Enforma, el magazín de salud de Dochevele. Hoy nos ocuparemos de un mal muy común, el dolor de cabeza. Seguro que todos lo han padecido alguna vez. Es algo muy normal y no tiene la menor importancia. Pero, ¿qué hay que hacer si los ataques persisten? ¿Y es cierto que tomar analgésicos en exceso puede producir más dolor de cabeza? Preguntas que intentaremos responder hoy con nuestro invitado. Además, veremos estos otros temas. Si hiciéramos una lista de los principales dolores que tenemos que soportar, seguro que el dolor de cabeza ocuparía el primer puesto. Si bien se dice que hay más de 200 tipos de dolor de cabeza, en realidad los podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos que son consecuencia de otras enfermedades y el dolor de cabeza en sí o primario, como dicen los expertos. Quienes no padecen con frecuencia dolor de cabeza no pueden imaginarse el calvario de los afectados. Por mucho que la mayoría de las veces sea inofensivo, el dolor limita enormemente la calidad de vida de los pacientes. Me llamo Joachim Kohl y soy empleado en el departamento comercial de una empresa de construcción. Sufro varios ataques al día y por la noche dos o tres ataques muy agudos. Me llamo Lea y estudio secundaria. Me duele aquí, en las sienes. Me llamo Maraike Rustemeyer y trabajo en el departamento de personal de una empresa. Sufro dolores de cabeza desde hace un año y medio. ¿Qué pasa cuando a papá le duele la cabeza? No hacemos ruido, para que papá se recupere pronto. Si tuvieras que dibujar un dolor de cabeza, ¿cómo lo harías? Dibujaría una cara triste con dolor a su alrededor. O sea, con zigzag y colores rojos. Es como una avalancha dentro de mi cabeza. Es como si a uno le metieran un cuchillo al rojo vivo por el ojo. No me gusta cuando papá tiene dolor de cabeza. ¿Por qué no podemos hacer muchas cosas? Entonces ya no se puede jugar con papá. No podemos construir aviones. Voy al trabajo y nada más. Dejo de salir con amigos y a menudo me quedo en casa. Cuando monto a caballo no me puedo concentrar, porque me duele. Y cuando hago los deberes tampoco. El mayor reto en mi caso es mantener unida a toda mi familia. Como vemos, convivir con dolor de cabeza puede ser complicado. Hoy responde a nuestras preguntas el neurólogo Adriano Baresi. Bienvenido, doctor Baresi. Encantada de tenerle de nuevo aquí en el programa. Muchas gracias. La medicina habla de más de 200 tipos de dolor de cabeza. ¿Cuáles son los más frecuentes? Bueno, los más frecuentes son las cefaleas primarias, ¿no? O sea, los dolores que se originan en forma específica en el sistema nervioso central y que causan muchísimos perjuicios laborales, económicos, a nivel social. Dentro de estos dolores primarios están las migrañas, las cefaleas tensionales, las cefaleas en racimos. Es una gran familia, como usted bien dice. Pero en el fondo me imagino que todos estos dolores de cabeza son realmente inofensivos y que habrá casos en los que tengamos que acudir inmediatamente al médico. Exactamente. Existen casos inclusive donde están asociados a otros problemas, por ejemplo, hipertensión arterial. Pero fundamentalmente es muy importante tener en claro que aquellos dolores que se acompañan con otros síntomas neurológicos, por ejemplo, visión doble, desviación de un ojo, adormecimiento de alguna extremidad, maríos, vómitos. Entonces esos síntomas hay que tenerlos en cuenta para hacer una consulta lo más pronto posible con un especialista. Y hablando de consultas, tenemos muchas preguntas de espectadores. Yogi Tashetti, por ejemplo, de la India, pregunta ¿qué puede haber detrás de los dolores de cabeza persistentes que van desde la sien a los dientes y pueden ser peligrosos? Bueno, posiblemente lo que se está refiriendo esta señora es un tipo específico de dolor de cabeza que se llama neuralgia. Existen neuralgias, por ejemplo, del trigémino, que tienen un patrón de distribución muy específico a lo largo de los trayectos craneales. Y puntualmente la mayoría de los casos son formas primarias que no están asociadas ni a tumores, pero también hay casos que están asociados a malformaciones. Para dejarla tranquila, lo que más conviene es hacer la consulta, lo más probable es que sea una neuralgia primaria y hay un tratamiento específico para estos cuadros. May, la ESNA de Estados Unidos dice que siempre tiene dolor de cabeza en el avión. ¿Puede ser este preocupante? Tiene suerte. En verdad, lo que ocurre a veces es que los cambios en la presión del aire que nos rodean pueden desencadenar ataques migrañosos. Ocurre a veces cuando está por llover y hay cambios repentinos en la presión del aire y lo más probable es que sea un cuadro benigno. Siempre hay que hacer... De acuerdo. Bueno, pues esperemos que lo tengan en cuenta. ¿Qué debemos hacer si solo tenemos dolor de cabeza de vez en cuando? Agradecerle a Dios. Pero puntualmente hay que tener un registro de cuándo ocurren los dolores de cabeza, cuánto duran, cuál es la intensidad, si hay un desencadenante. Si son aislados en el tiempo, en general se tratan sintomáticamente. Si van aumentando en frecuencia, en intensidad o en desencadenantes, bueno, hay que tomar una actitud un poco más explorativa. Hay muchos analgésicos para aliviar el dolor de cabeza. ¿Cómo sabemos cuál es el correcto? Es una muy buena pregunta. Sí, hay un arsenal muy importante, muy extendido. Bueno, en general lo que uno tiene que tratar de hacer es, bueno, tener una guía médica correcta para hacer el tratamiento, tratar de evitar la automedicación. Lo que ocurre es que la mayoría de los medicamentos que son antiinflamatorios no esteroideos tienen en general un buen efecto. Entonces muchas veces los pacientes hacen uso y abuso de estas medicaciones. Muchas gracias, doctor. Enseguida seguimos hablando, pero primero queremos hablar ahora de la migraña. Comparado con la cefalea tensional, la migraña se presenta en forma de fuertes ataques de dolor de cabeza y en el caso de la migraña el dolor viene además acompañado de trastornos visuales, de náuseas, sensibilidad a la luz. Estos ataques pueden durar varios días al mes. No está del todo claro lo que ocurre en el cerebro. Parece que los nervios reaccionan de forma muy sensible a los estímulos y que hay una alteración de los neurotransmisores. Y lo que es peor, si estos ataques se repiten con frecuencia, ni siquiera los medicamentos más modernos resultan efectivos. Por fin, este año Ursal Mayahuba puede disfrutar de sus vacaciones. Durante mucho tiempo esto no fue posible porque sufría ataques de migraña 20 veces al mes. Siempre empieza con una especie de tensión en la frente y después el dolor se desplaza a un punto en concreto, hacia la derecha, hacia la izquierda, detrás del ojo o en la sien. Es muy fuerte. Me siento tan exhausta como si hubiera hecho un trabajo muy fatigoso y no puedo hacer nada más. En los peores momentos incluso me falla el habla. Me tengo que concentrar mucho y casi comienzo a balbucear. Sufrió migraña crónica durante 25 años. Ningún tratamiento sirvió de nada. Ahora Ursel lleva un neuroestimulador en la espalda bajo la piel. Un nuevo enfoque terapéutico para la migraña permanente. El dilema es que cuando uno sufre cefaleas más de 10 veces al mes ya no puede tomar más analgésicos porque estos provocan más dolores de cabeza. Sería fácil decir, si tengo migraña 30 veces al mes, tomo algo todos los días y ya está. Pero es una espiral. Las defensas frente al dolor se agotan y uno se vuelve cada vez más sensible al dolor. El neuroestimulador hace que los medicamentos ya no sean necesarios. A través de electrodos se estimulan determinados nervios en la médula espinal enviando señales eléctricas débiles. Esto hace que los nervios no reaccionen de forma tan sensible y alivia la migraña. Ursel lleva un transmisor que le permite regular el estimulador según sus necesidades. No queremos un extintor de incendios, sino un cortafuegos para prevenirlos. Queremos tener el dolor bajo control y que no pueda agravarse. Pero si a pesar de todo sobreviene un ataque, el paciente puede aumentar la intensidad del transmisor para reducir el dolor de acuerdo con su caso. El neuroestimulador no puede evitar sus migrañas al 100%, pero reduce su frecuencia e intensidad. Ahora Ursel apenas sufre ataques agudos. Es esperanzador. Por supuesto, ahora tengo mejor calidad de vida. Estoy muy contenta y agradecida de haber recibido esta oportunidad. Entre los especialistas se cuestiona la efectividad del neuroestimulador, pero Ursel Naya Huba está convencida de su funcionamiento. El neuroestimulador parece muy prometedor, pero todavía está en fase experimental. Sin embargo, hay muchas otras técnicas para curar las migrañas. Doctor, ¿cuál es la más habitual? Bueno, existen formas farmacológicas y formas que ayudan, que no son farmacológicas en sí. El arsenal mayor es en sí farmacológico. Existen diferentes grupos de sustancias específicas que tienen indicaciones muy precisas en los diferentes tipos de dolores de cabezas. También se emplea la toxina botulínica, pese a que es muy controvertida. ¿Da buenos resultados? Bueno, inicialmente la toxina tuvo otra aplicación en la neurología. Con el tiempo se vio que en ciertas cefalías, en aquellos casos donde no hay un efecto control, medicamento oso puede tener aplicaciones. Muchos pacientes dicen que tienen migrañas cuando están relajados, por ejemplo, el fin de semana. ¿A qué se debe esto? Bueno, es una de las características de las migrañas es que a veces no se manifiestan dentro del periodo de pico de estrés de las personas, sino cuando se relajan. Tiene que ver con cierta liberación de neurotransmisores dentro del organismo. La causa puntualmente no se conoce en un 100%, pero está dentro del patrón de desarrollo del dolor. Me imagino que a veces no pueden llegar a tratarse del todo con medicamentos y que hay que hacer otro tipo de terapias adicionales. Exactamente. Digamos, existen una serie de conductas que uno puede utilizar para apoyar el tratamiento farmacológico, desde una mejoría en el régimen higiénico de las personas, los ritmos alimenticios, los ritmos de sueño, los periodos donde las personas trabajan, los ejercicios físicos que eventualmente las personas puedan efectuar, ayudan al tratamiento principal farmacológico. ¿Tiene alguna influencia en todo esto la alimentación? Bueno, existen, para algunos tipos de dolores de cabeza, por ejemplo las migrañas, existen algunos componentes en la dieta que pueden desencadenar lamentablemente estos ataques de dolores. Por ejemplo, algunos ciertos vinos rojos muy buenos, de muy buena calidad, lamentablemente pueden desencadenar dolores. Otros componentes de comidas, por ejemplo el glutamato, o el chocolate, por cierto. En algunas personas sí, en otras no, pero hay que tener cuidado. Vale. Muchos estudios demuestran que los ataques de migraña no vienen solos, que las personas que los padecen pues tienen a lo mejor depresión o sufren de ansiedad. ¿Qué relaciona ahí? Bueno, en algunos dolores de cabeza específicos, por ejemplo la migraña, muchas veces antes de que se desarrolle en sí el pico de dolor, puede haber cambios en la conducta de las personas, las ansiedad, cambios en el estado anímico, pero más allá de eso, la mayoría de los dolores de cabeza en sí implican problemas sociales, familiares, laborales, que repercuten en el estado anímico de la persona. ¿Es posible prevenir las migrañas? Es una de nuestras funciones tratar de, sin no prevenir, por lo menos tratar de disminuir la frecuencia. Existen conductas muy puntuales, específicas dentro de la neurología, que tienden a disminuir la frecuencia o la intensidad de los dolores. ¿Es cierto que cuando abusamos de los analgésicos, podemos tener todavía más dolor de cabeza? Lamentablemente sí. Hay algunos pacientes que cuando usan los fármacos en forma irracional, aumentando la frecuencia o la dosis, pueden curiosamente desarrollar un rebote de los dolores cuando intentan dejar la medicación. Por último, doctor, ¿qué hace usted cuando tiene dolor de cabeza? Trato de usar un régimen higiénico, descansar, evitar las luces, evitar los sonidos fuertes y pensar que es algo pasajero. Pues muchas gracias por todos estos consejos, ya lo han oído. Gracias a usted. Ustedes también pueden participar en nuestra conversación aquí en el estudio. Mándenos sus preguntas. En una de las próximas emisiones de En Forma, veremos qué papel desempeña la carne en nuestra salud. Para muchas personas, la carne es un alimento habitual. Y hay quien dice que es indispensable para una nutrición equilibrada. Por otro lado, algunos estudios afirman lo contrario, que el consumo de carne está relacionado con el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿viven los vegetarianos más y mejor que los carnívoros? Es sana la carne. Próximamente responderemos a estas preguntas en En Forma. Escríbanos su pregunta por e-mail a informa.dw.de o por correo postal a DW en Forma, Volta Strasse 6 en 13355 Berlín. La palabra clave es carne y la fecha límite de envío el 30 de octubre.